El mar no es como la carretera. Yo no tengo restaurante, sino que yo a la gente que monto la vida, porque el de la señora es restaurante, igual mira el robo 20 que hay un señor que quiere ir a pescar, mira el robo 20 que hay un paseo, aquí una gente quiere conocer, quiere un paseito en lancha por cero, que nos ayudamos a ir. Sí, porque siempre es bueno ya que los paseos ya siempre son pues a distancia y tienen cierto horario de 8 y 30, 8 y 30 por la tarde. Entonces la vuelta es como, ¿visitar? Salimos de acá, o sea es un recorrido, yo lo voy cargando por donde vamos pasando, lo voy mostrando, está el globo con morroquillos, todo un recuento, el límite por el sur es corto, la norte de Bolívar, la norte de Pará, vamos a ver cómo se pone el camarón, se toman fotos con esos pelicanos, por ahí está el muelle de los japoneses, la playa hermosa. Oye, ¿a los japoneses? Eso, en la historia de eso, que como Colombia apoyó la guerra de Corea y Japón en 1940, entonces se hizo efectiva una donación, unos barcos para la pesca, para la viuda y eso. Bueno, entonces esos barcos de mar, no en aquel entonces, sino cuando el gobierno quiso, entonces se pudo haber llegado a Cartagena, o a la Guajira, a Tantamarta, donde viviera mar, y llegaron a Catolú, y hace muchos años llegaron a Catolú, 18 barcos, hay unos 8 para poner parcos y 10 camaroneros, ¿Quieres? Bueno, vamos, espérenme 10 minutitos, voy a grabar una ciguita aquí que lo quieras. ¿Qué es eso? Sí, ¿por dónde bajamos? ¿Por acá? Por aquí, por aquí. Por aquí, venga. Sí, señor, yo ya lo guardo. Chau, amiguitos, ahora nos vemos, amiguitos. Tranquilo. 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 Gracias por ver el video Se hace de todas maneras El mar es muy tijado Por eso ustedes tienen ciertos límites de horario ¿Cierto? Para entrar ¡Qué belleza! 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 ¡Qué belleza!